Bueno, queridas y queridos comunicadores, acabamos de terminar esta reunión del Consejo de Seguridad, que fue una muy importante reunión. Voy a leer una breve declaración y con posterioridad les daré a conocer lo que son las conclusiones del Consejo. Hoy nos reunimos en Consejo de Seguridad para analizar la situación de orden público en el Departamento, pero también para socializar con los mandatarios locales la política de convivencia y seguridad ciudadana, una herramienta clave para que, entre todos, logremos una disrupción del delito que permita que los ciudadanos puedan vivir y trabajar tranquilos. Esta política busca que haya más policías en nuestras calles cuidando al ciudadano, que con apoyo de las alcaldías y gobernaciones logremos la recuperación de espacios para la convivencia y que se fortalezca el trabajo de investigación de nuestra Policía Judicial. Porque precisamente esa importante labor de los investigadores de la SIGINA en Quibdó permitió que hoy a la madrugada, en tres allanamientos en el barrio La Santana, fuera capturado alias Chespi y aprehendido alias Chemita, presuntos miembros de una estructura delincuencial que estarían vinculados con homicidios, hurtos y extorsiones a comerciantes. Alias Chespi está vinculado a nueve investigaciones, entre ellas el homicidio el 22 de enero del 18 del abogado Freddy Gómez San Clemente adscrito a la Defensoría del Pueblo. Alias Chemita está vinculado a seis investigaciones. Sería el responsable del asesinato el pasado 15 de mayo, del sargento viceprimero Ronald Suárez Olaya de nuestro Ejército Nacional y también habría participado en el homicidio del excombatiente de las FARC, Jackson Mena Moreno, el 6 de septiembre del 19. Estos delincuentes creían que podían seguir atemorizando a la población de Quibdó y salir impunes, pero el trabajo juicioso y abnegado de nuestra policía demuestra que el que la hace la paga y por eso serán judicializados en las próximas horas. Ni Quibdó ni ningún municipio del Chocó están vedados para la acción de nuestra fuerza pública. Sabemos que hay preocupaciones y por eso hoy realizamos este Consejo de Seguridad en el que se tomaron las siguientes medidas. Primero, la séptima división del Ejército Nacional y la Fuerza de Tarea Titán integrada por las Fuerzas Militares continuarán con la ofensiva contra el ELN y el Clan del Golfo e incrementarán las operaciones para desmantelar a estas organizaciones que afectan la seguridad de las comunidades del Departamento. Segundo, igualmente el Ejército Nacional aumentará la cobertura a través de una mayor presencia militar en 42 centros poblados del norte, centro y sur del Departamento. El objetivo es brindar seguridad a las comunidades más vulnerables y contrarrestar a los grupos armados organizados que delinquen en la región. Tercero, la Fuerza Pública garantizará el retorno de las comunidades que han sido afectadas por el fenómeno del desplazamiento en el Departamento. Cuarto, asimismo, el Ejército Nacional y la Policía Nacional ejecutarán operaciones contra la minería criminal, especialmente sobre el río Quito. La Fuerza Aérea se sumará a este esfuerzo con inteligencia y capacidades de detección e identificación de los puntos más afectados. Quinto, la Policía Nacional creará el Distrito Especial de Policía para la Ciudad de Quibdó, señor Gobernador y señor Alcalde. Esta determinación permite tener una mejor organización administrativa y destinación de capacidades policiales especializadas contra la delincuencia común organizada. Repito que se creará entonces el Distrito Especial de Policía para la Ciudad de Quibdó. Sexto, por otra parte, la Policía Nacional ejecutará un Plan de Intervención Integral contra el Crimen en la Ciudad de Quibdó. Repito, Plan de Intervención Integral contra el Crimen en la Ciudad de Quibdó, en el que se integran capacidades del nivel central de la Dirección de Inteligencia Policial, la DIJIN, la Dirección de Carabineros y la Dirección de Seguridad Ciudadana, cuyo objetivo será desmantelar las bandas que delinquen en la ciudad. Séptimo, aunado a lo anterior, el Ejército Nacional apoyará a la Policía Nacional en la Ciudad de Quibdó a través de un Plan Coordinado de Seguridad, que incluya patrullajes conjuntos en los sectores de mayor incidencia criminal. Octavo, la Policía Nacional asignará dos funcionarios de Policía Judicial a la Unidad Especializada contra las Organizaciones Criminales de la Fiscalía General de la Nación, con sede en la Ciudad de Quibdó, en apoyo a las actividades de judicialización e investigación. Noveno, el Ejército Nacional pone a disposición de la Gobernación del Departamento a los Ingenieros Militares para construir una hoja de ruta que permita viabilizar proyectos de infraestructura vial que beneficien a la comunidad, señor Gobernador. Décimo, el Ministerio del Interior realizará una visita a la Gobernación y la Alcaldía para revisar las necesidades de tecnología, cámaras de vigilancia y mejoramiento de infraestructura de seguridad, con el propósito de definir el proyecto y el plan de acción sobre esta materia. La visita, entonces, que hará próximamente el señor Viceministro del Interior tendrá ese propósito, acordar con las autoridades departamentales y locales un programa, un proyecto de dotación de cámaras. Décimo primero, se coordinará un encuentro con el Fiscal General de la Nación, la Ministra de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura para evaluar y generar soluciones a las necesidades de la rama judicial en el Departamento del Chocó a fin de fortalecer las acciones contra la criminalidad. De igual manera, se definió que se convocará la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo del Chocó a la mayor brevedad en la Ciudad de Bogotá. Estos son los anuncios que queríamos hacer, queridos comunicadores, y les agradecemos su paciencia. Muchas gracias.